¡Suscríbete al canal! 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 Me la juego Me la juego muchísimo Por cómo se mueve, por las cosas que hace No tiene sentido Como digo, que mire O sea, cuando ha subido la rampa Tú miras hacia arriba del todo Por si hay uno de B aguantando O si hay uno enfrente, no miras un muro ¿Quién mira un muro? Vale, vamos a ver qué es lo que hace Eso es lo que detecta sobre todo la mayoría de personas Que llevan oaxac, vale Bueno, el de abajo seguramente Le haya oído Como veis Le ha seguido con la mira cuando Podría estar aguantando Bueno, ahí hay otro, le tiene espoteado Como veis, está mirando el muro En lugar de mirar, o sea Eso es síntoma de wallhack, vale Tú no miras un muro, si miras un muro Es porque va cargado y le va siguiendo la pista Son cosas que, como digo Se detectan muy rápidamente, si vosotros Veis a un compañero vuestro mirando a un muro O si hacéis un overwatch Y esa persona mira al muro Por algo es Bueno, ya le tiene espoteado Y vamos a ver cómo le va siguiendo, vale Aguanta el pixel Vale La acaba de ver Y conecta la bala Ahora aquí La he simulado un poquito más Pero como digo, totalmente honesto Este tío va cargado El outwain Mirad No puedo llegar a pensar Si lo lleva o no Pero el wallhack es muy muy cantoso Vale, vamos a ver ahora cómo lo hace Situación de 4 para 5 Vale Tiene aguantado ese pick Mete una bala Este tío es que No sé si lleva outwain Porque la mira no se gira tanto Pero Sabiendo lo malo que es No me extrañaría en absoluto Pero la mira no se le está yendo tanto Pero al tener wallhack es lo que os tengo Al tener wallhack no es tan difícil Yo es que si digo que lleva outwain también No me creo que Que esta persona meta Ones A pesar de que lleve wallhack Se acaba de ver Vamos a ver ahora cómo lo hace Aparte va lagadísimo A ver Wallhack lleva Es hacker de la hostia ¿Vosotros pensáis que lleva Outwain assistant? ¿Sí o no? A ver Deje llevando wallhack Es que puede llevar outwain assistant Perfectamente Fijaros Yo voy a poner outwain assistant Aunque no las tengo todas conmigo Pero como digo Wallhack lleva Segurísimo O sea Y una persona que lleva wallhack Se puede activar cuando le salga De ahí abajo El outwain assistant Así que vamos a poner Que lleva algo ¿Vale? Bueno chicos y chicas Por cierto No sé si conocéis a Nick Bunion Que me acaban de invitar No sé si sabíais Que tenía trato con él No sé si os gustaría Un vídeo con él Decídmelo en los comentarios Nick Bunion Es eh Bueno me parece que es europeo Es de un país del este No sé si decir Rusia O me parece que no es ruso Ni de coña Eh de Rumanía Es rumano Me parece que es rumano Habla perfecto inglés Y no sé si os gustaría Ver un vídeo con él Ya que somos Pues eso Ya que es un youtuber Bastante conocido En la escena americana Si os gustaría ver un vídeo con él Como digo Ya me lo diréis En los comentarios Y ahora sí que sí Vamos a por el tercer Y último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Volvemos al mapa Que hemos visto al principio En este caso caché Así que vamos a ver Qué look Hacer sospechos En este caso 8-13-2-4 No me parece para nada Un score abultado En total va 10-17 A no ser que de repente Se haya empezado a cargar Vamos a ver lo que hace Como digo De momento Tiene cara canasta Porque está recibiendo Todas las granadas Posibles Vale En este caso Están entrando a la zona de B Hay una persona en gotas Se lo hacen Este sospechoso Es el cara canasta Pobrecillo Vale Sigamos viendo Coge el AK Al parecer va a rushear Esta zona de medio No hay nadie en blanca Mira a la zona central Del conector Y se la acaban cargando Solo le hemos visto morir Tampoco hemos visto Gran cosa Hay uno de su equipo Que va bastante bien Que es el 27-9 Pero ya está Aguante el pixel Recibe otra bala Gana en la ronda No sé Por qué esta persona La han puesto Que va cargada Si alguien me lo puede explicar Se lo agradecería Sigamos viendo Va a salir a medio Donde hay una VP apuntando No porque está escondida Vamos a ver ahora La zona de blanca Este A ver Este tío es malo O sea Tú no puedes salir A la zona central Y romper Benz Sin preocuparte De conector O de Bueno Esa bala Si la he metido Sin preocuparte Como digo De conector O de blanca El CTDB Está rusheando Les está ganando la espalda Muchísima información Que tienen aquí Los antiterroristas Le acaba de oír Octopus Al parecer Le mete Esa bala No sé He oído casco Pero ha sido atravesando Puede ser O habrá sido la bala Que ha metido Tuscan Vale El terrorista Sin miedo Avanza Al oro Uff Mal timing Justo ha decidido Pusear Pero no sé Por qué le han puesto Este tío Que lleva algo O sea Es que Ya reportan Por cualquier cosa O qué Vale Aguanta el pixel Eso está bien hecho Le está oyendo pasar Se carga Al primero En ese caso Le ha oído Como digo Avanzar Tiene uno en cabezas Recibe la bala 13-11 Continúa con la Deagle Es que para que se haga en Overwall Le tiene que reportar mucha gente Y por qué le reportan tanto O sea ¿Cuánto va? 12-22 Vale Hay uno que parece ser Que está Rusheando Me parece Está quieto Ojo Le van a acabar matando Joder Le ha faltado gastar Oh Oh No Hombre No Confiaba en ti Confiaba en ti Se puso la peonza Cuando las cosas se complicaron Así que chicos y chicas Confiaba en ti Hombre Joder Qué lástima chicos Al final de la partida Cuando ha visto que todo se complica Como veis Festival de la peonza Una lástima Una lástima tío Una lástima Eres malo de cojones Y lo seguirás siendo por usar chetos Así que Te voy a poner todo Por cachondo Aquí acaba el Cazando hack Este Como digo chavales La semana que viene Tendréis Ese Capítulo Especial Donde quiero veros a todos De nuevo Os pondré los horarios De todos los países Aquí en pantalla 8 de la tarde Hora española Espero no equivocarme Ninguno Vosotros basaros en eso Vale La gente de Latinoamérica Basaros en ese horario De hora española Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que os haya disfrutado Y nos despedimos Con esta última caja Que nos da Una maravillosa SG Nos vemos chicos y chicas En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 L Chau 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 Gracias por ver el video.